Entonces, primero agradecer evidentemente y dar la enhorabuena primero a la Universidad de San Francisco de Vitoria por organizar esta jornada esta mañana y desde luego también el agradecimiento personal a Fernando Caro por el empeño que ha puesto en llevarla a cabo y que salga como está saliendo. Pues bien, todo, absolutamente todo, está regulado por el derecho. Ustedes se podrán preguntar, ¿y qué hace aquí un abogado hablándonos en un tema de farmacia? Pues precisamente por eso. Porque todo está regulado por el derecho. Todos los actos de la vida están afectados por el derecho. Absolutamente todos. Entonces, la farmacia desde luego no es ajena a esta cuestión y no es ajena hasta el punto de que la responsabilidad que emana de cada acto que el farmacéutico en cualquier ámbito de su profesión pueda ejercer está influenciada por el derecho. Pues bien, antes he hablado aquí de antigüedades de las asociaciones. Yo me precio de ser el más antiguo de todos porque ya de farmacia se hablaba allá por el tercer milenio antes de Cristo y de derecho y de farmacia se empezó a hablar, pues allá por el siglo XVIII conjuntamente, farmacia y derecho. Hoy, la Asociación Española de Derecho Farmacéutico habla de derecho y habla de farmacia. Ámbitos perfectos e imprimidos en todos los aspectos del día a día de la profesión farmacéutica. Se contempla desde donde se contempla. Pues bien, ¿qué es ASEBED? ASEBED es una asociación sin ánimo de lucro en la que se convocan a profesionales de la farmacia, profesionales del derecho, incluso hay algún médico, incluso hay alguna institución también. Todos confluimos en la misma necesidad, en la necesidad que la salud es importante para todos y que todo tiene que mirarse desde el frisma de la mejor regulación posible. Dicho esto, hay que tener en cuenta el valor que tiene la ciencia de la salud para todos absolutamente para todos y especialmente para los profesionales de la salud. Los farmacéuticos tienen una responsabilidad importante en esto del derecho a la salud y del valor de las ciencias de la salud. Hasta el punto que, bueno, está reconocido, es un derecho reconocido constitucionalmente, un derecho fundamental, el derecho a la salud y están influenciando directamente sobre el estado de vida. Está algo que estamos acostumbrados, muy acostumbrados a escuchar en los últimos tiempos, el estado del bienestar, pese a que el bienestar muchas veces se ve un tanto deteriorado por cuestiones económicas. Y evidentemente ahí la industria farmacéutica investigando, promoviendo fármacos, sacándolos adelante y desde luego también el farmacéutico que tiene que dar esa prestación con la calidad necesaria para que al final llegue el medicamento a manos del paciente. Pero detrás de todo esto se hace algo que es importante, que es la responsabilidad profesional de la que hablaré un poquito más tarde. Hay un compromiso con la sociedad, pero hay un compromiso con la sociedad desde la industria, que ya lo he dicho anteriormente, desde los hospitales, la farmacia de hospital, que también se ha comentado, y es la farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria es esa labor última que también conocemos los pacientes o los ciudadanos y que parece que solamente la farmacia se concentra en eso. Pero la farmacia tiene otros desarrollos tan amplios o mucho más amplios como la farmacia comunitaria y que hemos tenido oportunidad de conocerlos y verlos en los desarrollos de las diferentes asociaciones que han pasado esta mañana por aquí. Dicho esto, uno de los focos fundamentales que el farmacéutico tiene que tener como norte es la formación. La formación y la enseñanza integral. Nos lo ha comentado esta mañana el profesor Recalde, nos lo ha dicho muy bien, nos ha dicho cuál ha sido el desarrollo de la formación y cuál es lo largo de los tiempos y es verdad que el desarrollo ha sido impresionante. Pero hay que contemplar la enseñanza y la formación desde la universidad, lo importante, estamos en ella, estamos en la universidad. La formación desde la enseñanza postgrado. No olvidemos que la formación postgrado y la formación continuada y actualización constante son fundamentales para actividades dentro del ámbito de la salud. Un ámbito tan sumamente sensible y esencial en la vida de las personas. Hay una cuestión que está clara. Es decir, nosotros podemos tener los problemas que tengamos, pero hay un momento en el que la salud nos falta y todo se antepone, la salud se antepone, ante cualquier problema que haya. La responsabilidad profesional que hablaba al principio. La responsabilidad profesional es un aspecto tan importante de la actividad del farmacéutico, esté donde esté, que no debemos dejarla de lado para nada. Se trata de desjudicializar la vida sanitaria. Ayer asistía a un foro y decía en ese foro de debate que la sanidad pierde contenido desde el punto de vista del mismo momento que todo pasa por los tribunales. Desgraciadamente, hoy muchas decisiones políticas que se adoptan tienen que pasar por los tribunales porque conculcan la legislación vigente o entendemos que la conculcan. Desde ese mismo momento, pasar por los tribunales de la sanidad se pervierte lo que es el fin de la propia sanidad y, desde luego, pierde ese carácter primario de atención a los ciudadanos. Siempre pierden los ciudadanos. Bien, pues una de las tareas que realiza la Asociación Española de Hecho Farmacéutico es la cuestión formativa. Estamos empeñados especialmente en la formación jurídica, ese barniz necesario que tienen que tener los sanitarios para no incurrir en responsabilidad, para que su actividad no pase a través de los tribunales. Todos sabemos que los médicos han tenido cantidad y tienen cantidad de demandas. Llegará el momento en que los farmacéuticos también tengan las demandas correspondientes. Porque los farmacéuticos, sobre todo, bueno, no digamos nada de la industria, pero vamos a hablar también de la farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria cada vez tiene más responsabilidades con atención farmacéutica y eso comporta que en algún momento les llegarán las demandas. Yo no digo, no voy a cuantificar si más o menos que a los médicos, pero les llegarán las demandas. Eso sin lugar a duda. Bueno, pues una de las tareas que tiene la Asociación Española de Hecho Farmacéutico es precisamente la formación. La formación es el eje absolutamente de todo. Sobre todo cuando tenemos que la profesión del farmacéutico es una actividad absolutamente regulada. Miren, el Código Civil tiene mil novecientos artículos. El derecho farmacéutico son tomos y tomos y tomos y tomos de normativa, tanto comunitaria de comunidades autónomas, como a nivel nacional, como a nivel europeo. Son tomos y tomos, hasta el punto que los que nos dedicamos a la vida jurídica farmacéutica, pues realmente lo tenemos que pasar muy mal, porque nunca sabemos dónde estamos. Es difícil situarse y saber, esta es la norma, esta es la norma que en este momento está vigente. Porque en este país, como funcionamos a golpe y de ocurrencia, pues sucede lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay un problema de seguridad jurídica en lo que es nuestras actuaciones. Por eso, la formación y ese barniz jurídico que tiene que tener el profesional farmacéutico es fundamental. Y este curso que aquí se anuncia, que en septiembre o octubre de este año saldrá la última edición del curso básico hecho farmacéutico, es un libro jurídico para no juristas. Se dice así, pero es así. Es decir, cualquier profesional sanitario de la administración que trate con temas sanitarios, evidentemente podrá consultar este libro, se enterará perfectamente qué camino tiene que seguir para solucionar el problema que en ese momento tenga. No es un tratado, evidentemente, pero sí que indica el camino. Bueno, como oía, quiero poner aquí sobre la pantalla, pues qué es y para qué sirve el curso básico hecho farmacéutico. Es un manual de apoyo a la formación, es una herramienta de información y divulgación, es un instrumento para la participación, base para la resolución de dudas y consultas de los profesionales y, vamos a ver, los destinatarios, oficina de farmacia y establecimientos farmacéuticos, empresas farmacéuticas, entidades asociativas, profesionales y empresariales, autoridades y personales de las administraciones sanitarias, profesionales del sector sanitario, estudiantes de grado y de posgrado. Esto perfectamente puede ser un manual de interés para quienes están terminando su fase formativa en la universidad, que sea un manual de primera consulta para aquellos que efectivamente van a iniciar su andadura profesional. Dicho esto, el curso básico de derecho farmacéutico también tiene otra versión, la versión online. Hemos terminado en el mes de septiembre pasado un ciclo online con 1.600 alumnos inscritos, con lo cual demuestra que la importancia y el barriz que este jurídico que este curso y estos libros dan son de primer interés. Hicimos una edición en el año 2008, actualizamos en el año 2012 y ahora vamos a sacar el del año 2013. Se trata de divulgar nuevos desarrollos reglamentarios, profundizar en el tratamiento de los temas, incidir en los debates regulatorios de mayor actualidad, que son temas que entendemos que son efectivamente importantes. Dicho esto, incido que la formación es nuestra guía y la formación tanto a nivel de farmacia comunitaria como a nivel de industria farmacéutica como a nivel de la propia administración, que también los que están en la administración regulando necesitan muchas veces orientarse y orientarse y saber por la materia. Dicho esto, muchas gracias. 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 Gracias.